Bueno, pues entonces, ya sabemos que casi todos estamos aquí, somos gente que sabemos algo de astronomía, pero puede que haya gente que sepa un poco menos que la media de los que estamos aquí. Y entonces yo voy a explicar, como diría el momento, unas pequeñas cosillas sobre astronomía, aprovechando la excusa de lo que podrían saber de astronomía los de la isla de Pascón. Cuando llegue el momento, espero que no os consideréis, diríamos, subtrataos, porque voy a explicar cosillas de astronomía que seguro que la mayoría de vosotros conocéis. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar, a ver si esto funciona. Y por aquí está, como podéis ver, ya podéis ver el aislamiento brutal de la isla de Pascón y con respecto al continente. Está a 3.700 kilómetros, que no está mal, que además contradiciendo lo que dicen los ingleses y que el récord del aislamiento lo tiene Cristal de Acuña, yo me he molestado en estudiar un poco esto. Yo he visto que la isla más cercana a Rapa Nui es Pascón y Gómez, que está a 415 kilómetros, mientras que la isla de Gou, que es la más cercana a Cristal de Acuña, está a 385. O sea, 30 kilómetros más cerca que Pascón y Gómez. Quiere decir que no es cierto, por eso no hay que fiarse mucho de los ingleses, porque en este caso es incierto lo que dice que el récord Guinness lo tiene Cristal de Acuña cuando lo tiene Rapa Nui. Bueno, una vez hablado de esto, os voy a decir algunas condiciones y algunas cosas respecto a la isla. Podemos decir que las coordenadas son aproximadamente 27 grados, 0,9 minutos, 109,20 de longitud, está como podéis ver un poquitín más bajo del trópico de Capricornio, que está, como sabéis, a 23,5 del Ecuador, está aproximadamente a la misma altura que las Islas Canarias. Por la diferencia que las Islas Canarias están bañadas por la corriente del Golfo, o Garp Stream, que por cierto descubrió Ponce de León y nadie le puso la corriente del Golfo, mientras que a la corriente del Humboldt enseguida se le llamó corriente del Humboldt. Por lo cual, ese es el primer ejemplo de algunos que os diré respecto a mala suerte con respecto a las nominaciones. Bueno, bueno, habiendo dicho esto, también os diré que el clima, pues es un clima tropical, temperaturas muy agradables, llueve casi todos los meses, hay vegetación, a pesar de que se dice que está totalmente desarbolada, hay bosques, hay cosas muy bonitas, es una isla no contaminada, que luego os contaré cosas a este respecto. También podemos decir que el tamaño son 160 kilómetros cuadrados, aproximadamente como la mitad de la isla de la Gomera. Luego, también podríamos decir que fue descubierta, fue descubierta por los occidentales, una vez abierto el paso del oeste por los españoles, una vez abierto este paso, ya circuló mucha gente por allí, entre ellos el almirante Rob Gebel, que fue el primer occidental que se topó con la isla de Pascua exactamente en el año 1722. Y le llamó isla de Pascua porque coincidió su llegada con la Pascua de Resurrección. Por eso se llama isla de Pascua, que en varios idiomas se puede decir isla de Pascua, Oster Insel, Easter Island, o Irle Pack, o también se llamaba Rapa Nui, que ya se explicará después por qué se llama Rapa Nui. Bueno, una vez dicho esto, que son los prolegómenos, también os voy a explicar un poco la imagen de la isla de Pascua que está desde arriba, podéis ver que es un triángulo rodeado de nubes, hay bastante nubosidad, de tuve la desgracia de tener nubosidad siempre que estuve allí y no pude hacer las fotos que me hubiese gustado hacer, pero es una isla paradisal. Luego os contaré más detalle y os daréis cuenta que eso merece también ir. Bueno, aquí podéis ver las carreteras más importantes, que como podéis ver son pocas. Hay dos, tres carreteras que están en bastante mal estado. que unen la costa de una de ellas, Hangarroa, que es la capital donde prácticamente vive todo el mundo, con la playa de Anaquena, y otras van por la costa, visitando los diferentes volcanes que hay en la isla, que son tres volcanes, en los cuales está Poique, que es un volcán de 300 y pico metros de altura, que como podéis ver estar al noreste, luego al norte está Mango Terebaca, y al suroeste está Rano Cabo, y al medio está Rano Raracú, que es donde está Rano Raracú, perdón, que me equivocaba, aquí está Rano Raracú, aquí está Rano Raracú, que es donde está la cantera de los lugares. Bueno, las carreteras, recuerden un poco a esas carreteras españolas de los priones camineros, que muchos de vosotros no habéis conocido, pero los que somos viejos ya en el lugar sí hemos conocido, y eran gente que vivía cerca de las carreteras y que las arreglaban con gravilla y con brea y con procedimientos verdaderamente primitivos. Ahí todavía trabajan así. Es decir, están un poco, respecto a nuestras costumbres occidentales, un poco, viven un poco atrasados respecto a técnica, pero avanzados respecto a ecología, muy avanzados respecto a ecología. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto es, como os he explicado, el volcán Poique, perdón, el volcán Raracú, Raracú. Este es un volcán de 300 y pico metros de altura, mientras que el que os he explicado que estaba al norte, que se llama Mango Terebaca, tiene 511 metros de altura. Estos volcán están extinguidos hace muchísimo tiempo, hace más de 50.000 años que están extinguidos, y fueron creados hace aproximadamente 3 millones de años por elecciones volcánicas del Pacífico Sur. Bien, esto es agua, está lleno de agua, como podéis ver, aquí sacan agua para regar y para determinadas cosas, en que no es, como podéis imaginar, no es agua potable. El agua le importan con botellas y tal, le importan casi todo, le importan casi todo, tiene muy poca producción propia, muy poca producción propia. Bueno, esto es lo que puedo decir del volcán Raracú. Esto se llamó Orongo. Orongo es una roca, un promontorio que había muy cerca del volcán Rano Kao, muy cerca donde se practicaba el rito del Mangatakaru, que era un rito que se hizo posteriormente, y que luego os explicaré por qué se hizo, y que era un rito que os voy a explicar. Si habéis visto la película que hizo Kevin Costner a este respecto, pues podéis ver cómo era este festival aquí en Orongo, que construyeron su profesor para este festival, unas casas que luego os enseñaré con forma de barco invertido, en el cual se alojaban mientras estas fiestas duraban, que duraban, empezaban en junio, y acababan en septiembre, por allá por suavemente. Entonces esto consistía en el famoso Tangataman, Tangataman era el hombre pájaro, que era lo que ellos llamaban, al que llegaba con éxito a realizar una especie de ejercicio tremendamente atlético y difícil de realizar, que realizaban los guerreros de la isla, los de los claves más importantes y más poderosos. Consistía en la orden del jefe de la tribu, cuando él ordenaba esto, el Jago Carau, entonces se habían disparado cuatro o cinco corredores, que se llamaban Hopuman, salían corriendo y nadaban, bajaban un promontorio a 300 metros, muy escabroso y muy peligroso, en los cuales muchos se despeñaban, nadaban aproximadamente un kilómetro, más sorprendidos y con más peligro por las corrientes que por los tiburones, y llegaban con unas marquillas que llevaban debajo, llegaban hasta esta isla, que está a un kilómetro, y ahí anidaba el Manutara, o vamos a ver, también llamado gaviotina, pizarrado, que era un pájaro endémico en esta isla, donde ponían los huevos. Entonces el que primero descubría el huevo que ponía Manutara, y se lo ponía en la frente, y llegaba otra vez al sitio de oreja, subiendo toda esa promontorio y tal, y lo llegaba intacto, entonces se le nombraba jefe de la isla, se le nombraba Tangata Manu, que era jefe de la isla durante un año, no se le podía tocar, se le cortaba el pelo, se quedaba en un sitio aislado de los demás, se le alimentaba, y luego se convertía en jefe de la isla, y era muy respetado por todo el mundo. Esto se celebra posteriormente a otros ritos que había, y ya os contaré, pues porque se celebraba el aniversario de la llegada de Jotumatua, que es el primer colonizador, allá por el siglo, allá por el año 700 de nuestra era, que es donde se calcula que llegaron los primeros pobladores de esta isla. Bueno, este es un petroglifo, el cual podéis ver, podéis ver aquí una especie de huevo que llevaba, y aquí llevaba en la mano, perdón, aquí llevaba en la mano huevo, y aquí llevaba la plataforma esa con la cual se apoyaba para nadar, y es un petroglifo que yo me he fijado en cosas que no se me ha fijado casi nadie, que son estos cuatro agujeros, que nadie los ha puesto paralelo con la cruz del sur. Yo creo que ellos eran buenos astrónomos, ya os contaré luego después por qué, y ellos creo que seguro que habían visto la cruz del sur, y hay muchos petroglifos en los cuales aparecen cuatro agujeros como este, en forma de cruz, que nadie ha dicho que es la cruz del sur, pero yo creo que sí que es la cruz del sur. Igual que ellos, hablaban de Mazarit, y os explicaré lo que es eso, y de Tautaut, os explicaré lo que son esas palabras, respecto a la astronomía. Esto creo que es la cruz del sur. Bueno, esto resulta que es, había muchísimos moáis tirados en el suelo, muchísimos destruidos, derruidos. Hay dos teorías para esto. La primera teoría, yo os explicaré el famoso maná, y todo es como llegaba, pero quiero ir explicando las cosas poco a poco, para que lo entendáis mejor. Simplemente ahora tenéis que entender que hubo una crisis de población, producida probablemente por exceso de población, y poca alimentación, y hay dos teorías para explicar el porqué de la destrucción de estos monumentos. Porque cuando llegaban allí, los colonizadores occidentales, pues encontraron que había muy pocos moáis en pie. Entonces, las teorías son, primero, lo más importante, el que los canes, diríamos, de ovejas cortas, o de hombres débiles, como luego también os explicaré, se rebelaron contra los poderosos, y quisieron que el maná, que luego también os explicaré, cómo les llegaba, no alcanzase, no protegiese, a los clanes enemigos, eso es una teoría, y la otra teoría, es que, debido a que había problemas, enfermedades, hambrunas, ellos consideraban que los moáis, que fabricaban y construían, para que les protegiesen, todo esto, pues no les servía para nada, con lo cual, se convirtieron en psiconoclastas, que se dedicaron a derruir, monumentos, esto es la teoría, más aceptada, bueno, esto es una de las carreteras, como podéis ver, este tramo está bastante bien, tiene tramos espantosos, con los caballos, que salían ahí, de repente, está llena de caballos, hay más de 6.000, 7.000 caballos, hay más de, más de un caballo, por habitante de la isla, y eran peligrosos, porque, salían de repente, trotando, galopando, y se te metían en medio de la carretera, y aquí están bebiendo, como podrían estar haciendo cualquier otra cosa, aquí no hay alambrada, no hay nada, es toda naturaleza, pura y dura, tiene lo bueno y lo malo, del exceso, diríamos, de salvajismo, bueno, estas son las cabañas, de los moos, que son las gallinas, las gallinas, los pollos, los gallos, todos estos son los alimentos, que trajeron, que trajeron, Jotu Matuo, cuando vino aquí, aproximadamente 100 hombres, que trajo aquí, y que, era el alimento principal que tenía, el alimento principal, entonces, hay muchísimas gallinas, que están por toda la isla, los hoteles, por las carreteras, en los sitios turísticos, de ellos, es el alimento principal, del pascuense, la gallina, y esto es, un sitio donde se guarda, por la noche, aquí está un poco más explicado, la entrada, y la puerta, para sacarla, y luego se tapa, y queda completamente, completamente tapado, y completamente conservado, esto es la plataforma astronómica, la plataforma astronómica, eran plataformas, que colocaban, en algunas partes de la isla, y que, le servían, para hacer, determinadas observaciones astronómicas, era una tribu, una tribu, bastante inteligente, trabajadora, y tenían mucha idea, de astronomía, no se daba más remedio, porque, tener en cuenta, que estos navegantes, recorrían kilómetros, y kilómetros, del pacífico sur, que es un mar enorme, el océano más grande, de la tierra, y lo recorrían, únicamente, lo recorrían únicamente, con el conocimiento, de las corrientes, y con el conocimiento, de las estrellas, ellos conocían, por ejemplo, a Sirio, conocían a, conocían a planetas, los más importantes, conocían cometas, conocían a Vega, también, conocían a las playas, que le llamaban, Matariki, conocían al cinturón de Orión, que le llamaban Tautoru, que es tan importante, el cinturón de Orión, para que todos conocemos, todos sabemos, lo importante que es en Ecuador, que es por donde está circulando, el cinturón de Orión, todo el año, y entonces, en estas plataformas, se ha practicado, un poco, la arqueastronomía, la arqueastronomía, consiste, en una astronomía, que valora, las inclinaciones, o las direcciones, o las orientaciones, de determinados monumentos, respecto a estrellas, en el fondo, y lo que ha podido variar, ahora, con lo cual, se puede deducir, en qué época, se construyeron, esos monumentos, respecto a la desviación, que tienen, con las actuales, observaciones, entre las cosas, más importantes, que hicieron, fueron, con respecto, a estas, alineaciones, por ejemplo, y te lo he fijado, en un, luego, se explicaré, lo que son los AUS, pero en el AU Akiri, por ejemplo, que es el único, AU, el único O, donde hay Moais, que está mirando al mar, es el único, en toda la isla, luego os explicaré, por qué, este AU, teóricamente, estaba orientado, al, al este, que todos sabéis, que el este, es exactamente, el punto, en el cual sale el sol, en el equinoccio, los equinoccios, de primavera y de otoño, exactamente, sale por el este, y entonces, yo he visto, que habría desviación, respecto al este, con mi brújula, y es debido, a la precisión, de los equinoccios, que luego os explicaré, también un poco, que conocéis casi todos, pero luego, lo explicaré, un poquitín, más de allá, vamos, bueno, respecto a las observaciones, que hacía, se puede considerar, que, los, observatorios, Binapú, Binapú 1, y Binapú 1, por ejemplo, apuntaba, al ocaso de las pléyades, mientras que Binapú 2, apuntaba, al, al orto, de las pléyades, y, perdón, no, el, el Binapú, apuntaba, al ocaso de las pléyades, y el Binapú 2, apuntaba, al ocaso de Tautón, que no sé, que como os he dicho, es el cinturón de Orión, entonces, luego después, en Poique, el volcán que está, al noreste, en Poique, había unas piedras, que dibujaban, las pléyades, o Matariki, y entonces, el orto de Matariki, era el comienzo del año, que para ellos era muy importante, para las cosechas, y para las cosas que tenían, que hacer, de gritos religiosos, y el ocaso, el ocaso de, de, de Matariki, el ocaso de Matariki, era el comienzo del Tapu, que era una especie de tabú, que hacía, principalmente, respecto a la, a la pesca, es decir, que ellos ya tenían, eh, jornadas, o días, y los jueces no se podían pescar, y eran ecologistas, que están esto, es decir, que tenían en cuenta, los momentos, en que, los peces, anidaban, o, o, ovulaban, y entonces, no los pescaban, eran muy ecologistas, y muy, trabajadores, muy observadores. Bueno, respecto, a, a las plataformas astronómicas, a continuación, les voy a decir, brevemente, unas cosas, que pueden interesar, a la gente, que no tiene mucha idea, de la astronomía, seguro que todo lo conocéis, pero aquí, vamos a secar, este glorito, que tengo tan bonito, de la tierra, en el cual, podéis ver, podéis ver, si es que veis, si es que veis, porque es muy pequeño, les voy a explicar brevemente, cosas fundamentales, de astronomía, cosas fundamentales, que conocéis, el 99%, pero, con que uno, por fin, no lo conozca, me conformo, entonces, tenemos aquí, como podéis ver, el eje de la tierra, inclinado, como podéis ver, 23 o 27 minutos, respecto, a la línea, que pasa, perpendicular, al plano, de la eclíptica, el plano de la eclíptica, os voy a explicar brevemente, que es, la eclíptica, acordaros de eclipse, la eclíptica, es un plano, en el cual, tienen que estar, obligatoriamente, el sol, la luna, el sol, la luna y la tierra, en este plano, para que se produzcan, o bien eclipses de sol, o bien eclipses de luna, la eclíptica, y esta eclíptica, es más o menos, es exactamente, teniendo en cuenta, que esto siempre tiene que estar, en esa orientación, este movimiento, el movimiento de traslación, sigue haciendo, sigue habiendo rotación, pero no voy a hacer la rotación, simplemente veamos la traslación, que es lo que te mide, la eclíptica, la traslación, a lo largo del año, de todo, de todo, el recorrido, en una elipse, que dedujo Kepler, este recorrido, en todo el año, este plano, que es lo que se llama eclíptica, que es muy fácil de entender, y podéis ver, que el eje, que pasa por aquí, perpendicular, al plano de la eclíptica, forma de este ángulo, que os he dicho, con el eje norte-sur, de la tierra, bien, entonces, ahora vamos a explicar brevemente, las estaciones, como podéis ver, como podéis ver, ahora vamos a ponernos, para ver el plano de la eclíptica, hay que ponerse en las estrellas, pero ahora vamos a ponernos, en el sol, y vamos a ver, como ve el sol, la tierra, para explicar, que pasa con las estaciones, vamos a suponer, vamos a suponer, que estamos, el sol está aquí, vamos a empezar por el verano, que es una estación muy agradable, vamos a suponer, que está aquí el sol, y que aquí está, y que aquí está, como podéis ver, aquí se sigue el verano, en el hemisferio norte, ¿por qué es el verano? pues simplemente, porque la roya del sol, como podéis ver, que el sol siempre está quieto, es decir, el sol no se mueve, aparentemente, el sol se mueve, porque, es más fácil de ver, que el sol se mueve, que la tierra se mueve, el primer revolucionario de la historia, y el primer, vamos a decir, el primer, el primer relativista de verdad de la historia, fue Copérnico, que cambió el sistema de referencia, hasta ese momento vigente, desde Ptolomeo, desde Aristóteles, lo cambió, convertió de geocéntrico, como era el sistema de referencia, que había hasta ese momento, en el geocéntrico, que fue auténticamente, un paso de gigante, un paso de gigante, entonces, el sol siempre está aquí, pero si miramos esta posición, vemos que los reyes del sol, llegan perpendicular a los antrópicos de Cáncer, que es el trópico, que está por encima del ecuador, como todos sabéis, a 23 grados, 27 minutos, que es el ángulo, que forma, el eje de la tierra, con el eje norte, con el eje, del plano de la clíptima, entonces, aquí vemos, dos cosas, primero, que evidentemente, todas las latitudes del hemisferio norte, están más perpendicularmente iluminadas, que las del sur, que están más tangencialmente, y podemos ver, por ejemplo, que los rayos de sol, que llegan al polo norte, es decir, al círculo polar ártico, en realidad, que este círculo polar ártico, tiene también 23 grados, 27 minutos, de anchura, este, como podéis ver, los rayos de sol, llegan, y iluminan, todo el círculo polar ártico, ¿qué quiere decir eso? Que el 21 de junio, el círculo polar ártico, está iluminado, al 100%, es de día, todo el día, luego, se va cambiando, el recorrido, de la tierra, y se va pasando, del verano, al otoño, pues esto va cambiando, hasta que, hasta que llega, lo contrario, que es el, el solsticio de invierno, en el cual, como podéis ver, el solsticio de invierno, que podéis ver, que entonces, el círculo polar ártico, está oscuro, está todo el día oscuro, y el antártico, está todo el día claro, entonces hemos visto, el verano, ahora vamos, a suponer, que el sol está por aquí, iluminando el sol, desde aquí, estamos en este momento, en el otoño, acordaros, de que las relaciones, las situaciones relativistas, del sol, respecto a la tierra, son fundamentales, de mantener, esto es el otoño, este es el otoño, y ¿qué vemos en el otoño? en el otoño vemos, si nos ponemos así, vemos que esta línea, esta línea, que la determina, día, noche, está exactamente, cortando, en dos partes iguales, a la esfera terrestre, esto quiere decir, que es el único día del año, los dos únicos días del año, el equinoccio de otoño, y el equinoccio de primavera, en el cual, en toda la tierra, los días duran 12 horas, y las noches duran 12 horas, luego van cambiando, van cambiando, según pasa el tiempo, y nos damos cuenta, que cuanto más, que cuanto más, al norte estamos, en el hemisferio norte, en verano, o en zona veraniega, cuanto más al norte, más veran los días, y hasta que nos vamos aproximando, al ecuador, los cuantos días duran 12 días, 12 horas, y 12 horas por la noche, y llegamos al, si seguimos recorriendo esto, vemos que el invierno, del hemisferio austral, está completamente oscuro, es decir, que el hemisferio austral, pasa al revés, cuanto más cerca, en verano, o en días veraniegos, cuanto más cerca estamos, del círculo polar antártico, menos, menos duran los días, es decir, cuanto más cerca, del círculo polar antártico, menos duran los días, hasta llegar otra vez al ecuador, que duran 12 horas, bien, entonces, ahora vamos a ver, el invierno, el invierno, del, el invierno, que está por aquí, el invierno, está por aquí, el invierno, el sol, está así, es decir, que hay que ver siempre, la posición relativa del sol, respecto a la tierra, el invierno, el sol está así, pero yo lo pongo así, para que lo veáis, pero el sol, está aquí, el sol está aquí, en este recorrido, que nos dice que hace la clínica, el sol está aquí, aquí estamos en invierno, resulta que en invierno, es curioso, porque el sol está más cerca, de la tierra, que en verano, y sin embargo, a pesar de estar más cerca, como los rayos, como podéis ver, que pasa en el invierno, en invierno, aquí veis, que el ecuador, parece que está elevado para arriba, y que los rayos, llegan, perpendiculares, al trópico de Capricornio, que es otro trópico, que está por debajo del ecuador, también a 23 grados, 27 minutos, este trópico de Capricornio, los rayos llegan, perpendicularmente, y entonces aquí pasa igual, ahora en invierno, podéis ver, que el ciclo polar antártico, está totalmente iluminado, y el ciclo polar antártico, está totalmente oscura, entonces, y luego vamos a estudiar, lo último que queda para estudiar, que es cuando el sol está aquí, y la tierra está aquí, que es el equinoccio de primavera, es fundamental, las decisiones relativas, que hay que conservar exactamente, en este momento, el equinoccio de primavera, ¿qué pasa en el equinoccio de primavera? El equinoccio de primavera, es el punto de origen, del llamado, del llamado, punto de Aries, punto de Aries, punto de Aries, punto de Aries, en realidad, debido a la procesión de los equinoccios, el punto de Aries, ha cambiado, y ya no es el signo de Zodíaco Aries, el que está, en este punto, sino que es Piscis, el que está ahora, es porque la procesión de los equinoccios, que como todos sabemos, es una torsión de vida, a las fuerzas de marea, del sol y la luna, sobre la tierra, vamos, sobre el aluntamiento del ecuador, producidas, sobre la eclíptica, estas fuerzas de marea, estas fuerzas, esta torsión, hacen, que el eje de la tierra, se va a un volé, y gire, en 26.000 años, vuelve otra vez a su sitio de origen, es decir, que el polo, la estrella polar, que tenemos ahora, como indicio del polo norte, hace, hace 5.000 años, estaba totalmente en otro sitio, eh, y por eso, eh, el, el, el punto de Aries, ahora es punto de Piscis, y es una tontería, el que nos creamos todavía, la astrología, cuando no dan pie con bola, cuando todos los meses, están al revés, y no se parece, ninguno de los meses, de verdad, incluso, en vez de haber 12, signos de Zodiac, hay 13, porque o Ficus, se ha considerado, que es el 13º, signo de Zodiac, bueno, con esto, hemos acabado, ya con toda la parte de la astronomía, que os quería explicar, más, y, con el tema, es, lo que nos importa, que es, la isla de Paso, bueno, aquí otra vez, os digo, lo que, lo que se ve, de los, muais destruidos, eh, podéis ver, que hay mucho muais destruido, por todos lados, aquí, 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 todos son muais destruidos, no se han vuelto a construir, porque estaban completamente deteriorados, se han vuelto a restaurar, aquellos que se podían restaurar, los que estaban totalmente destruidos, no se han vuelto a restaurar, y ya se ha explicado, las dos teorías, sobre, el tema, de la destrucción de los muais, bueno, aquí empezamos ya, a ver, la famosa, cantera de los muais, la cantera de los muais, está en un volcán, se llama Rano Rara, que os he dicho, que está en medio camino, entre Poique, y el Rano, Rano Rau, del, del suroeste, está, está más cerca, del Poique, y es una cantera, en la cual, se extraía, eh, todos, prácticamente, todos los muais, de la isla, los muais de la isla, están hechos con tova, tova, es un, es un material, que es una ceniza, prensada, a alta temperatura, no muy duro, pero suficientemente duro, como para aguantar, todas las travesuras, que se deshacían a los muais, al transportarlos, los kilómetros, y kilómetros, que los transportaban, con los pesos brutales, entonces, el, 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 el material, que se utilizaba, para, 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 para construir, los muais, era, un material más duro, eh, que era un material volcánico, también, y con el cual, se hacían, los instrumentos, o las, los, los, los herramientas, con los cuales, con martillos, también, hechos con piedra, porque no tenían metal, evidentemente, todo lo hacían con piedra, pues, tallaban, los, los muais, entonces, aquí vemos, un muai enorme, que no se ha, que no se ha sacado, que no se ha extraído, se ha querido dejar, en la, en la, en la, en la cantera, es un muai, que tiene, 22 y pico metros, y que puede pesar, pues, unas cantidades, unos pesos, inversibles, ya no se podía, haber construido, y haber transportado, este muai, porque pesaba, más de, que ha sido 24, pues, aproximadamente, unos 240 toneladas, que son, las cantidades, inconmensurables, para transportarlas, entonces, aquí vemos, una fotografía, que al ampliarla, se ha quedado, un poquitín menos, aquí vemos, otro muai, que también está, todavía en la cantera, aquí vemos más, todos estos, son muais, que están en la cantera, todavía sin mover, aquí vemos, otro, otro, otra vista, otro muais, aquí vemos, otro, ya con, con Tor Geyerdad, que luego juntaré, un poco, que hizo Tor Geyerdad, investigando, y aquí podéis ver, que se ha, un muai, de la cantera, se ha, se ha quitado, un poco de piedra, por debajo, para ver, cómo estaba construido, y aquí veis, esto es lo que se llama, la quilla, la quilla, es la última parte, que quedaba del muai, la última parte, cuando ya habían acabado, el muai, le quitaban la quilla, y lo deslizaban, porque estaba en cuesta abajo, lo deslizaban, con procedimientos, que luego os explicaré, aquí, como podéis ver, un muai, que se ha, que se ha, desenterrado, ya podéis ver, que la parte enterrada, es, es más alta, que la parte desenterrada, y podéis ver el color de la toba, el color de la toba, que es un color amarillento, y sin embargo, debido a la erosión, ya los vientos, y a las lluvias, el color que toma, el muai, es este, pero el verdadero color, de la toba, es este, este color, bueno, luego llegamos a Tangariki, Tangariki, es uno de los sitios, más bonitos de la isla, es un sitio, verdaderamente, bonito y precioso, esto que veis aquí, es lo que se llama la U, la U, eran plataformas, cuadrangulares, normalmente, de alturas, que oscilaban, entre un metro, y dos metros, con grandes, grandes bloques, de basalto, que es exactamente la piedra, con la cual, se construían, se cincelaban los muais, el basalto, que es una piedra muy dura, una piedra muy dura, que es grisácea, oscura, este es el muai, y encima del muai, se ponían, digo, este es el la U, encima del la U se ponían los muais, como podéis ver aquí, y no miraban nunca al mar, como os he dicho, no miraban nunca al mar, porque, se consideraba, que los muais, protegían al pueblo, de los problemas, de hambrunas, y de enfermedades, y todo el pueblo, estaba por el interior, no estaba evidentemente, en el barrio, estaba por el interior, luego se ha dicho, el único AU, en el cual, si miran los mares, el AU aquí, que luego se explica, un poco donde está, y por qué hicieron eso, bueno, entonces, aquí podemos considerar, que, los principales descubridores, de la isla, los descubridores, en los tiempos modernos, podemos llamar tiempos modernos, a partir de Rosgeve, que fue el primer occidental, como se ha dicho, que llegó a la isla, en 1722, a continuación, llegó, González de Aedo, español, y Juan Elbey, que fue el primer español, que hizo el mapa de la isla, llegaron aproximadamente, 45 años más tarde, evidentemente, ya podemos ver, que los españoles, hacían cosas buenas, y no, 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 esa mala forma, que tenemos, de explotadores, de, 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 racistas, toda esa fama, que nos ha creado la leyenda negra, el primer mapa de la isla, lo hizo el español, y el primer español, que se molestó, en tomar, medidas, alturas, fue, Juan Elbey, González de Aedo, tomó la isla, en nombre de Carlos III, y le llamó Isla de San Carlos, desgraciadamente, luego no se volvieron a ocupar de esto, y no volvieron a aparecer por ahí, nunca más, con lo cual, esta isla, siguió su camino, pero no siguió el camino, de haber sido española, pero por lo menos, tenemos constancia, de que, dejaron buen ejemplo, y buen sentimiento, entre los nativos de la isla, bueno, a continuación, os voy a seguir explicando, quien llegó después, quien llegó después a la isla, el siguiente que llegó, después de González de Aedo, fue, James Cook, que todos conocemos, un biologista, naturalista, que estuvo un día allí, nada más, también un par de días, le dio tiempo, para nombrar una bahía, la bahía de Cook, pero no hizo grandes cosas, luego llegó, el conde de la Perú, dos años más tarde, que este hombre, por lo menos, también hizo, también, hizo la bahía, que se llama, la bahía de Perú, hizo, también, la puso su nombre, estuvo también, tres o cuatro días, llevó, semillas, llevó, algunos animales, llevó, vacas, cabras, cerdos, por lo menos, se molestó, el hacer también algo útil, porque luego llegarían los depredadores, estos depredadores, llegaron, porque la isla, no pertenecía a nadie, era una isla, que, ellos se ofrecieron, ellos se ofrecieron, a los franceses, para que, la cogiesen, en su, en su, en su propiedad, los franceses, desistieran, eh, entonces, esta isla, estuvo en manos, de desaparición, posteriormente, estos desaparición, fueron primero los americanos, que también se habla siempre de ellos, el ballenero Nancy, se llevó a treinta o cuarenta, indígenas, o pascuenses, a la caza de la foca, una cosa tan ecologista, y tan, y tan, tan bien vista, como la caza de la foca, que todos sabemos cómo era, la caza de la foca, luego, a continuación, en 1859, llegaron los, los peruanos, los peruanos, y, y, y se llevaron, aproximadamente, a mil quinientos, eh, pascuenses, a, el trabajo del guano, que era una cosa que daba mucho dinero a Chile, a Perú también, entonces, quiero decir con esto, que la independencia de Perú y Chile, fue 1818, 1821, eh, y ya no estaba España, poseedora de sus países, es decir, que el esclavismo, que se produjo en la isla de Pascua, la produjeron los peruanos, independizables, no tuvo que ver nada España con esto, que siempre se nos echa en cara, que si tal, que si cual, pero, prácticamente, todo lo bueno que se hizo en Sudamérica, que hicimos españoles, y todos los problemas que tienen, los crearon los nuevos habitantes de ahí, los criollos, eh, lo que hicieron los criollos con las islas, y con los, y con los países. Bueno, esto es, esto es, eh, también, el Anakena, la isla de Anakena, que tiene, estos moais ahí, puestos, eh, algunos con Pocau, como podéis ver, luego se explica, que es el Pocau, eh, en la isla se considera, que hay aproximadamente, eh, se construyeron aproximadamente, 680 moais, 680 moais, y 100 de ellos con Pocau, luego os explicaré, que es el Pocau, aquí podéis ver, eh, esto es en la, en la Ua Akimi, en la Ua Akimi, que os he explicado, que era el sitio, en el cual, los moais, miraban al mar, y aquí ya se ven más Pocau, se ven más Pocau, aquí se ven más Pocau, luego os explicaré, el significado de estos. Bueno, esto es Anakena, que es, un sitio paradisíaco, eh, yo llegué pronto, estuve allí solo, tomándome una cervecita, y era maravilloso, porque únicamente se oía, el cacarear de los gallos, eh, y ya, no había altruismo, porque todavía no se habían despertado, pero ya se podía tomar una cerveza, en un sitio paradisíaco, como es este, hice una pequeña poesía, que luego lees, y parece bien, sobre la isla de la quema. Este es el agua química, que os he explicado, eh, que es el único, aún, en el cual los moais, miraban al mar, aquí es donde dice la bendición, de este oeste, con mi brújula, que no coincidió, con el este oeste, de él, aquí es un banco muy bonito, que había en Ahuakibi, que es la cantera, de los pocao, que luego os explicaré, lo que son los pocao, la cantera de los pocao, está aquí, aquí al lado, ahora os explicaré, esta que se ve aquí al fondo, perdón, esta que se ve aquí al fondo, esto es Hangarroa, la capital, en la cual vive prácticamente todo el mundo, se vive muy bien, yo os explicaré después, lo mal que lo han pasado los pocaoenses, hasta que por fin, han podido vivir, desahogada y bien, pero lo han pasado muy mal, luego os explicaré un poco, cómo fue todo esto, entonces aquí veis Hangarroa, una vista muy bonita, desde la arriba, y ahora a continuación, este es un pocao, ¿qué era un pocao? El pocao, era una especie de gorra, o sombrero, que se les ponía a los moai, encima, pero no todos los moais, llevaban la gorra, o el pocao, aproximadamente 100, 100 nada más, 100 moais, llegaban pocao, los demás estaban sin pocao, esto estaba hecho con un material poroso, con mucho óxido de hierro, eran rojizos, y a lo mejor, se puede creer, que era, porque ellos, todos los pascuenses, llevaban una especie de moño aquí arriba, y esto quiere indicar, o plumas, que llevaban plumas de gallina también, coloreadas, en rojo también, y eso puede querer indicar, el colocarse los pocao, que daban más potencia, y más solemnidad, a los moais, nada más que 100, como os he dicho, con pocao, los demás están sin pocao, tenían aproximadamente, un metro y medio de diámetro, y un, y digo, tres metros de diámetro, y un metro y medio de altura, y aproximadamente, cuatro toneladas, ¿cómo llevaban estos pocaos? Hasta Tongariki, por ejemplo, que estaban 10 kilómetros, porque se llevaban rodando, tener en cuenta, que tenían todo el tiempo del mundo, ahí había explotadores y explotados, es decir, había las orejas largas, que nunca se llaman orejas largas, sino que son hombres fuertes, y orejas cortas, que son hombres débiles, y los hombres fuertes, dominaban a los hombres débiles, los hombres fuertes mandaban, y los hombres débiles trabajaban, entonces, esto, lo transportaban los hombres débiles, a lo largo de unas carreteras, que habían hecho, con troncos de árboles, a carreteras existentes, y que se pueden ver, y los llevaban 10 kilómetros, aquí podéis ver los pocaos, el color rojizo que tienen, y en realidad, los pocaos, fueron de la...